¿Qué tal Guillermo? Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, contanos en principio, ¿cuál era tu intención de participar en este acto, en esta manifestación que hubo en San Nicolás? Bien, bueno, la realidad es que me sorprendió, pero bueno, uno de los organizadores que era Walter Malfanto me propuso, si tenía ganas de subir al escenario y expresar un poco lo que venía diciendo en otras oportunidades, como respecto al grupo de comerciantes y al tema de esenciales y no esenciales. Se le había planteado también el tema de lo que eran las bibliotecas en todo el país, que bueno, como presidente de la Comisión de Dinotecas también hemos sufrido, que bueno, muchos colegas han cerrado en diferentes partes del país. Y también, bueno, todo esto lleva aparejado a un montón de pequeños productores que encuentran por ahí en nuestro canal las bibliotecas, como si van a conocer estos productos, y bueno, al estar cerrado nuestro canal, realmente a uno se les puso muy complicado mantener sus proyectos. Pero principalmente, como te decía, Walter me propuso, y la realidad es que bueno, vengo ya hace un tiempo transmitiendo o expresando por ahí el descontento, y como dije, tal vez en otras entrevistas que me hicieron, esto no es por ahí en contra de nadie, sino a favor de todos, pero bueno, en esto de tener cerrados algunos comercios realmente creo que se generó un malestar muy importante, pero más que malestar, se dio una cuestión terminal, es decir, de inversión. Muchos toman decisiones sin el consenso de la mayoría, y creo que fue lo que pasó, por lo tanto, lo que intenté expresar arriba del escenario fue un poco eso. Y como te decía, fue la verdad una oportunidad que va surgiendo, a ver, son cosas que por ahí van surgiendo sin buscarla, pero indudablemente me pareció que estaba bueno poder hacerlo, poder expresarme, principalmente apuntando, como dije, arriba del escenario, y lo vengo diciendo, es decir, pensar un país mejor de ahora en adelante. Como que lo pasado ya está. Está claro. Sergio, es inevitable un poco pensar también en los aprendizajes que puede habernos dejado o no esta pandemia, y en ese sentido quería preguntarte, porque vos lo manifestás cuando hablás, decís esta cuestión de se tomaron decisiones sin el consenso de las mayorías, ¿te parece que hacia futuro, digamos, incluso estoy pensando en lo local, donde, bueno, también, tal vez, no sé si es que ha faltado también esa mesa un poco más amplia de sectores, más allá de lo que podían opinar y saber el sector de salud, ¿crees que a futuro un poco la política va a tener que ser como la constructora de esas grandes mesas para construir consensos? ¿Crees que por ahí puede ir el camino, digo? Mira, una de las cosas que dije arriba del escenario fue que como se viene hasta el momento, no se puede seguir, no puede seguir más. Para mí la pandemia ha dado, primero ha visibilizado un montón de problemas que existían, que tal vez por sinergia o por no te metas, o por comodidad. En Argentina estamos, la gran mayoría es habitante y hay pocos ciudadanos, entonces, las democracias que se hacen a través de las instituciones, creo que las instituciones están bastante vacías. Y creo que esa es una, que lo dije en la marcha, me parece que hay que hacer una mega culpa como habitante de Argentina y de todos los pueblos de empezar a ocupar instituciones y que se las sean las instituciones, rebalsen de gente. Claro. Y rebalsen de ideas. Y bueno, y ahí creo que va a ser. Como dije también, esto no es una cuestión ni de este gobierno, ni de lo anterior, ni de lo anterior. Es decir, creo que acá ha sido un sistema que en los últimos 30, 40, 50 años hemos sido en decadencia. Es imposible que los políticos no hagan una mega culpa de que tener el 50% de pobreza es una locura total. Por eso me parece que esto tiene que ser. Tenemos que juntarnos en una gran mesa, participar a los ciudadanos todos en instituciones. Y no digo todos que se dediquen a la política. No, no, claro, claro. En el rubro que sea. En el rubro que sea. En la cooperadora de la Jela, en la comisión de fomento, en los clubes, en las cámaras de comercio, en las cámaras de industria. Todos tratar de participar un poco más en las instituciones, sin enojarnos, sin pelearnos, tratando de buscar consenso desde abajo para arriba. Porque los cambios, estoy convencido de que son de abajo para arriba. De arriba para abajo va a ser muy difícil que vengan cambios. Creo que hay una gran cantidad de gente viviendo del Estado. que, bueno, por eso también creo que hay una gran reforma en general, diría. Debería cambiar casi todo en lo que respecta a la forma de hacer política. Se mete, la gente se mete en política para ganar plata y armas oprimen. Y hoy tenemos, no sé, dos, tres generaciones de políticos que vienen haciendo política y viven de eso. Lamentablemente, mucha de la gente que toma decisiones nunca produzco nada. Entonces, es muy difícil que se tomen decisiones pensando en la producción. Y aparte de todo esto, y aparte de todo esto, me parece, por eso decía, tenemos que pensar un país en 30, 40 años para adelante, pero empezar a trabajar ahora en consecuencia. Es interesante, rescato lo que decís de la ocupación de las instituciones, ¿no? Porque, y sobre todo aquí en los pueblos chicos, las instituciones son las que de alguna manera le van dando vida a la comunidad, ¿no? Las que organizan los eventos, las que desarrollan acciones solidarias, cooperativas para con, a veces, los sectores más desfavorecidos. Y creo que es importante esto que estás diciendo. Bueno, en tu caso, de hecho, particularmente en el caso del comercio, digo, como sector que vos ocupás, incluso hasta existen diferencias, pero me parece que está bueno que haya participación y que, en todo caso, bueno, eso también puede ocurrir, ¿no? La diferencia dentro de cada sector que haya como sectores internos no está mal, sino que, en todo caso, lo que hace es alimentar al debate. Quería preguntarte un poco por tu sector, ¿cómo está, digamos, están viendo en el canal de ventas un poco de recuperación económica, Sergio, en este último trimestre? Te hago una pequeña mención con respecto a lo que dices. Sí, dale. Te contesto esto, pero diga, con respecto, por ejemplo, a nivel local, yo, yo se lo planteé, esto lo planteamos cuando nos reunimos, con ese arma del grupo de comerciantes unidos, que fue el año pasado, bueno, y este año volvimos a otra vez a reactivar ese grupo y demás. Además, en todo momento la idea fue generar una alianza o poder sumar lo que la gente decía, es decir, lo que ese grupo de más de 200 comerciantes de la ciudad decía, y finalmente se lo planteamos a la Cámara de Comercio, y de hecho estamos esperando que la Cámara nos convoque de vuelta, porque, nuevamente, ellos son comisión directiva, pero nosotros, como comerciantes, como grupo de comerciantes, estamos con intenciones de, a ver, de ser parte de esto que digo, no es que digo una cosa e intento hacer otra. Sí, sí, sí. Con respecto al gobierno municipal pasó lo mismo, en todo momento la intención siempre es elaborar, y por eso digo, lo que, trato de ser consecuente en lo que digo y lo que tratamos de hacer. Y bueno, y en este grupo, que se armó como conversión, lo hemos generado. Pero también, como te decía, me parece que, diciendo lo que vos dijiste, está bueno esto de decir, bueno, todos somos, yo lo dije también, muchas cosas, me animé a subirme arriba del escenario de San Nicolás, porque son casi todas cosas que por ahí ya las he dicho, y estoy convencido. Todos somos desgragados, no puede ser que haya bandos, una banda para alguien que tiene para un lado y para el otro. Es decir, esto es todo logramos, vamos a una mesa todos, y podrá hacer algo. Bueno, con respecto al tema de... Te preguntaba de cómo viene el canal, si de distribución en virtud de la situación. Con respecto a las bibliotecas, viene bien, es decir, lo que tenemos es, bueno, se han cerrado muchas bibliotecas, porque probablemente estuvimos, entre lo que fue el anterior 10 años, uno de seis meses a los dos, manteniendo... Yo creo que las bibliotecas se... Para que se entienda también el tema de las bibliotecas, la mayoría de las bibliotecas tienen como grandes estructuras, mucho capital, y baja rotación de producto. Eso hace tener un gasto fijo mayor a cualquier despensa, o a cualquier supermercado, o a cualquier comercio. Es decir, es como un negocio distinto. Cuando... Bueno, la gastronomía le pasó más o menos lo mismo. Necesitás tal vez un presupuesto mayor, y eso genera que... Que bueno, que cuando tenés dos o tres meses cerrados, no es posible montar los comercios. Y eso también... Y dentro de cada una de las bibliotecas, se comercializan productos, que tal vez sean productos más gourmet, o de pequeños emprendimientos, que bueno, que muchas veces no pueden llegar a los supermercados, a las otras cadenas, entonces encuentran nuestra cadena, como el único canal para poder vender sus productos. Y a eso es lo que yo te decía hoy, con respecto a que bueno, cuando nosotros estuvimos cerrados, muchos productores se vieron perjudicados. Claro, claro, claro. Y las ayudas, el año pasado estuvieron, si bien no alcanzaron, pero estuvieron, este año directamente no estuvieron. Bien. Bien. No pudieron acceder a ninguno de los programas que el gobierno puso a disposición. No. Y eso es algo que hemos hablado aquí en el programa, el poco alcance este año en muchos sectores, respecto a las ayudas. Sergio. Sí. Incluso también decíamos, por ejemplo, decir, yo en mi caso particular decía, yo tengo una biblioteca en Luján, y poner la biblioteca en Luján hoy hace casi 15 años, en la ciudad subversal, y ganar un mercado, tal vez para el que no lo haya hecho, no sabe de qué se trata, pero ganar un mercado es muy difícil. Sí, no es de un día para el otro. No es de un día para el otro. Y por eso también lo plasmé en San Nicolás, y digo, bueno, no puede ser que se corte la exportación de carne de un día para el otro, por el hecho de que el precio va a bajar, es una locura. Y aparte, volver a esos mercados lleva un montón de trabajo, de dinero y de confianza, lógicamente. Sergio, gracias por el tiempo, por convertir un rato de la mañana. Gracias a vos y a disposición.